El Saber es el Tonto Lo que pasamos Todas las noches enteras Que disfrutamos Que no se crea el primero Que te ha enseñado Más de una vez al hacerlo Tú me has pensado ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente El no transpira, con ganas no juega No te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que es el mejor Y no llega a calentarte Que no es mejor que yo Y no es mejor que yo Porque no sabes decirte ¡Ay, amor! Hazle saber a ese tonto Que me quisiste Que no aprendiste más nada Que le mentiste Si por vergüenza le has dicho Que has terminado Más de una vez al hacerlo Más de una vez al hacerlo Tú me has pensado ¿Por qué no sientes nada? ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega No te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que no es mejor Que se piensa que es el mejor Y no llega a calentarte Él no es mejor que yo ¿Por qué no sientes nada? ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega No te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Eres un principiante Que se piensa que es el mejor Y no llega a calentarte ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega No te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que es el mejor Y no llega a calentarte ¿Por qué no sientes nada?